Hola, en este video voy a explicar lo que es una clase en Java y lo que es un objeto, utilizando también un ejemplo en NetBeans, que es una IDE en la cual nosotros podremos programar en Java. Primeramente, un poco de teoría. ¿Qué es una clase? Una clase es una estructura que agrupa datos, junto con la funcionalidad necesaria para manipular dichos datos. ¿Qué significa esto? Todos los objetos de una misma clase van a poder almacenar el mismo tipo de información de esa clase y van a tener la capacidad para manipularla. Voy a dar un ejemplo. Aquí se muestran tres fechas, 4 de junio del 2008, 4 de marzo del 2000 y 9 de junio de 1999. Podemos observar que las tres fechas son diferentes, pero las tres tienen la misma estructura, es decir, que todas tienen un día, un mes y un año. ¿Qué es lo que hace que cada fecha sea distinta de estas tres? Si observamos, podemos ver que lo que hace que estas fechas sean distintas es el día, el mes y el año. Entonces, diremos que el día, el mes y el año son sus atributos. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a crear objetos para poder utilizar la información de la clase fecha. En este caso, fecha, la cual posee día, mes y año, es una clase. La fecha es una clase, contiene tres atributos, día, mes y año, lo cual significa que nosotros podremos crear objetos para poder manipular esa información. Ahorita con un ejemplo va a quedar un poco mejor claro. Bueno, voy a comenzar, primeramente voy a crear una clase principal, a la cual voy a llamar fecha. Aquí se dan cuenta que dice CreeMainClass, se está creando la clase principal. Luego voy a crear una clase a la cual voy a llamar fecha. Esta no tiene la clase principal. Si ahorita no les queda muy claro, voy a esforzarme para que conforme vaya avanzando en el ejemplo, vaya quedando de la mejor manera clara posible. Voy a comenzar a declarar variables, los atributos, que se suelen llamar aquí en Java. Los atributos son las características. Vemos aquí que dice Public Class Fecha. Fecha es el nombre de la clase. Pueden poner fecha es el nombre de la clase. Es recomendable en un inicio poner comentarios. Vamos a declarar los tres atributos. Van a ser el tipo Private. Private vamos a definir el tipo de dato, que en este caso van a ser enteros, porque son puros números. INT día. Private, INT mes. Private, INT año. ¿Por qué PRIVATE? ¿Qué significa que sean privados? Private, creo que se pronuncia así. Mi inglés no es muy bueno, pero Private. Bueno. Aquí estamos viendo que las variables día, mes y año están definidas como Private. Quedan encapsuladas dentro de esta clase fecha. Es decir, quedan encapsuladas aquí. Y si nosotros deseamos, intentamos acceder por fuera de esta clase fecha, por ejemplo, de la clase principal, querremos acceder, nos va a generar un error de compilación. ¿Cómo podemos entonces acceder a esas variables? Pues la única forma es que nosotros le asignemos valores a estas variables, pero a través de los métodos que la clase, en este caso, clase fecha, nos va a proveer para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Dentro de los métodos, los cuales también se describen como funciones, nosotros vamos a poder acceder a los atributos de la clase. En este caso, de la clase fecha, los cuales son día, mes y año. Vamos a poder acceder a ellos como si fueran variables globales. Es decir, vamos a poder acceder fuera de esta clase. Por ejemplo, aquí, donde dice test fecha. Pese a que estén como privados. En la clase fecha, vamos a agregar el método para asignar valores, que es el set. Y para obtener el valor, el get. Pero mejor con un ejemplo. Aquí hay una manera para hacerlo más rápido esto, el poner el set y el get, pero lo voy a hacer paso por paso para que quede claro. Entonces, vamos a poner public int get día. Esto es para obtener el valor del atributo día. Y vamos a poner return día. Es decir, nos va a retornar el día. Aquí, después del public, ponemos el tipo int, porque esto es lo que nos va a retornar. Y este método no tiene, ¿cómo se le dice? Parámetros, porque solamente nos va a servir este método para nosotros poder retornar. Es decir, nos va a devolver el día. Esto es mediante los métodos. Ahorita van a ver, no se preocupen si algunos lo ven un poco enredoso. Ya que corre el programa, va a quedar muy claro. Bueno, eso pretendo. Ahora, esto va a ser para obtener el valor. Ahora vamos a nosotros a utilizar un método para poder acceder a ese valor. Es decir, nosotros vamos a poner el día o el mes o el año. Pero en este caso es día. Entonces, va a ser public. Este va a ser el tipo void set día. Y este sí va a tener un parámetro del tipo int, al cual voy a llamar día. ¿Por qué es void? Porque no nos va a retornar nada. Solo tiene un parámetro que nosotros vamos a utilizar para poder darle ese valor al día. Entonces voy a poner this.día es igual a día. Con esto nosotros estamos enviando el parámetro para luego, acá en test fecha, poder definir ese valor, ponerle ese valor. Aquí por eso tiene este parámetro, int del tipo int día. Ahora para el mes, lo mismo, public int get mes. Observamos que es del tipo int porque es lo que va a retornar. Retour mes. Y luego public void set mes. Y este necesita un parámetro que es int mes. This.mes es igual a mes. Aquí nosotros le podemos llamar de otra manera, pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces aquí estamos diciendo, aquí en este, pues como les dije, este método es para nosotros poder obtener ese valor, mostrarlo pues. Y con este, con el public void set mes, es para nosotros enviar ese parámetro para poder darle un valor, asignarle un valor. Y es del tipo void, porque no nos va a retornar nada. Luego, nos falta para el año. Esto lo voy a poner más para arriba. Public int get año. Igual, no tiene ningún parámetro porque solo nos va a retornar el año. Y aquí es public void get, perdón, set año. Y necesitamos un parámetro, el cual voy a llamar año y va a ser el tipo int. Dis.año es igual a año. Luego, ya tenemos esto. Ahora vamos a guardarlo. Y nos vamos aquí a la clase principal. Aquí ya vamos a necesitar crear objetos de la clase fecha. ¿Qué significa, qué significa ese objeto de la clase fecha? Pues significa que los objetos van a poder, van a poseer la información que tiene la clase fecha, lo cual son día, mes y año. Entonces, vamos a crear el objeto. Se hace de la siguiente manera. Ponemos el nombre de la clase, el nombre del objeto. En este caso le voy a llamar al objeto f, f1 y ponemos new fecha. Así estamos creando el objeto. Luego, con ese objeto que ya creamos, vamos a mandar a llamar a los métodos vida. Fíjense, ponemos el punto y aquí nos parecen los métodos. Primeramente el método del día. Set día y le asignamos un valor. En este caso le voy a poner, por ejemplo, un 4. Luego, f1.set mes. Le pongo, por ejemplo, 2 de febrero. Y luego, f1.set y aquí ponemos el año y ya ponemos 1998. Observen aquí que con el, por ejemplo, con el objeto y el punto, mandamos llamar al método para poder asignarle los valores a. A los atributos de la clase fecha. El mismo objeto fue para los tres atributos. De. Cada uno con su método. El método set día para poder asignarle el valor al día. El método set mes para poder asignarle el valor al mes. Y el método set año para poder asignarle el valor al año. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizar el get para poder obtener ese valor? Bueno, utilizo el system. Y pongo lo siguiente. El objeto que se llama f1. Cuando el punto mando llamar al método get guía. Recuerden que no tiene parámetros. Luego pongo un más para concatenar, por ejemplo, un guión. Luego, si observan, esto es lo que hace el programa por el momento. Lo voy a, para que no se confundan. Corremos el programa desde la clase principal. Solo va a ser esto. 4. Que es lo que hicimos con el objeto que manda llamar al método para obtener el valor. Luego, con el más, estamos concatenando, es decir, agregando el guión, que está entre comillas. Luego, con el más, vuelvo a concatenar, por ejemplo, el método get mes. Utilizo el objeto, mando a llamar al método para obtener el valor del mes. El método se manda a llamar así, tal como es, con los paréntesis. Luego, más. Concateno el guión otra vez, luego más. Y ahora, utilizo el método para obtener el año. Con el objeto f1, mando a llamar al método get año. Y ya tengo listo esto. Y son 44 de febrero de 1998. Hay otra manera de hacerlo, que es nada más utilizando el objeto, es decir, sin necesidad de poner esto. Es decir, voy a dejar esto así en blanco. Y es, utilizando, sobreescribiendo el método toString, el cual lo heredamos de object. Este lo vamos a escribir. Y nos va a retornar la cadena tal como queremos que se vea, pero en este caso la fecha. Entonces, aquí me voy abajo. Public string to string. Y con el return, pues nos va a regresar eso, día, más, y ponemos la cadena tal como queremos que se vea. Lo que está entre comillas, así es como se va a ver. Más, mes, más. Es decir, con este método vamos a poder, aquí dice, retornar el día. Concatenamos luego esta diagonal. Luego concatenamos el mes. Y luego el... Si es la diagonal. Luego concatenamos el año. Aquí no sé por qué borré esto. Esto lo voy a dejar así. Y en este caso solamente voy a poner el objeto. Fíjense, no, ya no estoy utilizando el get. Entonces guardo. Corro. Y se dan cuenta, 4 de febrero de 1998 sin necesidad de haber puesto el get. Solamente con el twist string dándole el formato. Esto es todo. Viene. Viene.